A 400 metros de la subestación de policía en el sector de la Llega de Astilleros fue activado el artefacto explosivo que afectó a uno de los policías que patrullaba cerca al lugar junto con su compañero, que terminó aturdido por la onda sonora. En momentos en que estaba pasando revista en el casco urbano de la Llega de Astilleros, en estos instantes detona un artefacto explosivo, le afecta tibia y peroné de su pierna derecha, valientemente el señor intendente jefe llega hasta la estación de policía con el señor patrullero que va de parrillero, allí piden el auxilio para irse hasta Cúcuta para recibir la atención médica. Aunque la policía no atribuyó el hecho a un grupo específico, precisó que el grupo que tiene mayor injerencia criminal en ese lugar es el Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN. Estamos allí con un muy buen despliegue de policía, estamos en estos instantes en el municipio del Zulia generando las actividades de control, de prevención, no vamos a desestimar ninguna actuación, ninguna hipótesis para lograr la captura de estos contraventores penales que afectaron la integridad de uno de nuestros hombres. Este es el cuarto ataque de los grupos armados que se presenta esta semana en Norte de Santander.